En el municipio de Tipitapa se ubica el Centro Turístico Baños Termales, que ofrece un espacio de relajación y de sana recreación para las familias nicaragüenses. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de una fuente natural de agua caliente en las piscinas, además de baños saunas y gastronomía. Me gusta porque es natural, es bien natural y pues como es volcánica, esa es la razón que venimos aquí para poder ayudarnos con ya sea la artritis, todas esas cositas que uno tiene. Entonces por eso que venimos aquí. ¿Concidió su visita con las fiestas padres en que hay vacaciones en Nicaragua? Bueno, sí, ya pues tenemos muy tiempito aquí, pues que ya nos vamos a regresar, entonces, pero sí, nos encanta. Es la tercera vez que vengo y siempre había dicho que en Nicaragua me siento mejor que en Perú. Seguridad, no sé, pero veo que acá veo que no hay asesinatos, robos como los que hay allá. Usted puede encontrar en los termales de Tipitapa un bar-restaurante que ofrece una gran variedad de platillos y bebidas, un ranchón, dos piscinas con aguas termales para adultos y una para niños. Este es un lugar de sanación y relajación, por eso que tenemos tanta gente, turistas internacionales, que inclusive que nos visitan de manera frecuente. Estamos a 22 kilómetros de Managua, quiere decir que en 15 minutos te pones en tu moto o en tu carro para acá. La afluencia ha estado muy aceptable, más que acabamos de estrenar este nuevo edificio del sauna y pues nos ha dado con las duchas una mejor presentación y un mejor servicio para la población. Este centro turístico cuenta con dos piscinas con aguas termales, además de un remodelado baño-sauna y espacios destinados para la estadía familiar. TV Noticias, Margarita Cáceres. TV Noticias, Margarita Cáceres. – trapped in un cárcel. TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Gracias!